Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Se acabó el problema de la escasez de placas vehiculares en el Distrito Federal. La Secretaría de Transportes y Vialidad anunció que a finales de este mes comenzará la entrega a los usuarios que estaban en lista de espera, pero tendrán una nueva imagen. Y es que según las autoridades, la falta de láminas se debió a un error de cálculo presupuestal durante la administración pasada que dejó un retraso de 50 mil placas. Para revertir esta problemática, la CETRAVI solicitó 79 millones de pesos con los que se mandarán a troquelar 230 mil placas vehiculares y garantizar el stock de los metales. A través de la Secretaría de Finanzas se nos irá suministrando para tener desde luego los recursos y para que no tengamos ningún desfase en lo que resta del año e inclusive garantizar los tres meses del año siguiente. La nueva imagen fue presentada por el gobierno del Distrito Federal y contarán con siete candados de seguridad entre los que destaca el código de barras de alta seguridad que se replicará en el engomado, así como el logo del gobierno capitalino grabado en láser en material reflejante oculto. Su textura es reflejante y es resistente a la corrosión y a solventes. La CETRAVI indicó que las nuevas placas se entregarán únicamente a quienes tramiten un alta vehicular y por el momento se analiza la posibilidad de un reemplacamiento general pero hasta el próximo año. Con información de Francisco Pasos, Cadena 3 Noticias.